Estamos reunidos hoy para celebrar la cultura y la fraternidad entre Francia y Venezuela. Lanzamos hoy nuestra temporada Francia en Escena, conjuntamente con las mejores agrupaciones venezolanas y algunos invitados franceses especiales. Esta noche homenajeamos al famoso dúo francés de música electrónica Daft Punk, con la orquesta sinfónica Ayacucho, con Andrés Mata y Edgar Cibada de solistas y con el Teresa Danza Calle de José Luis Bravo y Miguel Almada. Es que es como un sueño, me siento profundamente orgulloso y quiero felicitar a todos los que lo hacen posible. Valoramos la juventud, la creatividad, el talento, la residencia de todos aquellos que día tras día obran para un país más justo, más abierto y más universal. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Francia! ¡Viva la amistad franco-venezolana! ¡Viva Venezuela! 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 ¡ ¡Suscríbete!